¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Mira! ¡Por allá se ve un lobo! ¡Se ve muy grande y astuto! ¡Sí, Tofu! Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El Lobo y los Siete Cabritos. ¿El Lobo y los Siete Cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kía! El Lobo y los Siete Cabritos Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. ¡Vivían muy felices juntos! Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. ¡Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos! Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho ¡Mucho! Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas! Al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá! ¡Y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje ¡El gran lobo malo! Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! El segundo está debajo de la cama y ya está. Rápidamente se comía a todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. toda la casa estaba a patas arriba. La vajilla estaba rota las cortinas rasgadas la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. ella los llamó pequeños oh pequeños ¿dónde están? En ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando ¡Oh madre! El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿ahora qué haremos? No te preocupes vayamos a buscarlo Entonces salieron a buscar al lobo su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban la mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche En la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo Mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor y vivieron muy felices para siempre ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto Pero Tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti Siempre recuerda eso ¡Sí, Kía! Buenas noches, Kía Buenas noches, Tofu Era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo Vivían en una pequeña casita solitos En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela que es utilizada para hacer ensalada verdezuelas Querido esposo tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta Oh pero pertenece a la bruja malvada Oh por favor haz algo realmente quiero comer esas verdezuelas Ok querida Ok querida trataré de buscarlas para ti A la medianoche el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó y comenzó a tomar algunas verdezuelas el hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien ¿Cómo te atreves humano venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón pagarás por esto? Oh por favor perdóname mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no Oh si esa es la verdad entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera pero solo con una condición ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo El hombre asustado aceptó la condición a medida que el tiempo pasó la pareja dio a luz a una hermosa niña pero esa misma noche la bruja vino a su casa vino a su casa y se llevó a la niña dejando a los pobres padres con una profunda tristeza eres una niña muy muy hermosa te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti la bruja la bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras solo con una pequeña ventana el tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar la pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes cuando la bruja debía visitar a Rapunzel solía pedirle que dejara caer su cabello Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí un día cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes un apuesto príncipe iba pasando por allí se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde donde provenía esa hermosa voz ¿quién está cantando tan bien? el príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre quería subir a la torre y buscó la puerta pero no pudo encontrar ninguna volvió a casa consternado pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja y escuchó lo que le dijo Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera y la bruja escaló la torre oh esa es la manera de escalar la torre yo haré lo mismo al día siguiente cuando comenzó a oscurecer fue a la torre Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí inmediatamente el cabello cayó y el príncipe escaló oh ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? oh por Dios tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida te has robado mi corazón serías mi esposa serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo oh mi príncipe desearía que fuera posible pero la bruja no me deja salir de esta torre y si se entera de que estás aquí va a matarte no me importa vendrás conmigo ahora ven vamos oh príncipe estoy lista para irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí si dejo caer mi cabello ¿cómo podré bajar yo? tienes razón debes irte de aquí ya la bruja volverá pronto sí no te preocupes Rapunzel pensaré en alguna manera y volveré mañana en el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre la bruja lo vio oh así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel ambos pagarán por esto la bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello oh me traicionaste ¿cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? pagarás por esto la bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera la bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria mientras tanto el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel 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 deja caer tu cabello la bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando cuando el príncipe iba a entrar por la ventana la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo el príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego la bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción esa voz esa voz se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo oh príncipe finalmente me encontraste te extrañé tanto estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes puedo ver de nuevo oh mi dulce Rapunzel pero que nos han hecho volvamos a mi reino la llevó a su reino un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre levántate Tofu o llegarás tarde a la escuela levántate Tofu oh mmm ah Kia ¿tú? ja 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 ¿qué pasó? eso 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 fue ja 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 lo sé lo sé lo sé era yo en tus sueños ahora levántate y prepárate me ayudarás a hacer mis deberes Kia 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 Tofu ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta lo haré después de este programa Kia pero por favor ayúdame así puedo terminar pronto has estado mirando la televisión todo el día deberías levantarte y hacer tus deberes primero me ha dolido la mano desde esta mañana estoy descansando un poco también querida hermana traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación ¿no? excusas y más excusas deberías saber bien sus prioridades ¿no? excusas y más excusas ¿no? excusas y más excusas oh no ¿dónde está mi libro? no lo encuentro aquí lo olvidé en la escuela ¿qué le diría a mi maestra en la escuela? deberías ser más responsable Tofu eres un niño grande ahora igualmente completa el resto de tu tarea al menos ahora y sé más cuidadoso de ahora en adelante bueno Tofu voy a contarte una historia el caballo perezoso en una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante principalmente negociaba con sal además tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo el comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro ¡hey! déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal estoy muy cansado hoy ¿por qué debo trabajar siempre? desearía poder dormir todo el día pero no debo cargar estos sacos de sal y moverme vamos caballo empieza a caminar cruza ese puente mientras tanto buscaré algo de comida para mí el caballo estaba cruzando el río de pronto se resbaló y cayó al agua como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua cuando el caballo salió del agua los sacos en su espalda estaban más livianos el caballo pensó para sí wow parece ser una buena idea cada vez que me sumerja en el agua la sal se va a disolver y mi carga será menor debería hacerlo más a menudo espero que mi dueño no esté mirando cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal pesaba sólo la mitad de lo que había cargado creyendo que había sido su equivocación vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo la mañana siguiente cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida el caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue que la semana torcamos a las 10 22 24 25 25 El comerciante estaba muy confundido porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! ¡Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso! Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo, Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su lección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. ¡Pero hey! Veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. ¡Kia! Nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, Kia. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser. Pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva. En el corazón de una selva espesa vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. ¡Ten cuidado, Mogli, o te caerás de ese risco! ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Baloo. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos y también habla como ellos. Hola Bagheera, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Baloo tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola Baloo, buscaré un palo para hacer una caña para pescar. No necesitas una caña de pescar. Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera Mogli, así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas. Y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Música 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 Lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Música 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 Los tres se fueron a la orilla del río. Donde Balú le mostró a Mowgli como atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua. Y al sacarla tenía un pez en su boca. Mowgli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección. Y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. Inmediatamente, Balú y Mowgli se fueron a casa. Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano. Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte. Y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido. Y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy. Pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. Shirkhan, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme. Y la próxima vez que venga, no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera. Y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mowgli reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo, los adultos usaron fuego, pero él me tomó y escapó. Y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme, él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí, pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día, al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo, Shirkhan no tendrá salida. Ese es un buen plan, Mowgli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente, los tres se fueron a la montaña. La rodearon y la escalaron desde el otro lado. Y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima, podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shirkhan. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado, comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado, Shirkhan no podía adelantar a los toros. Sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto, pero Shirkhan no era un tigre cualquiera. Era malo. Y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. Agitado, el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. Era Mowgli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin. Se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Balú y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recosijaron al escuchar lo que había pasado. ¿Ahora lo ves, Tofu? Para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. Sí, Kia. Ahora entiendo lo que dices. ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos. Kia, tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? Ja, ja, ja. Tofu, eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo, llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca que les daba leche todos los días y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche y Jack le sugirió a su mamá Creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino conoció un carnicero. Oh, ¿a dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. Oh, ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo cinco habichuelas muy raras y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! Son tan hermosas. ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas y son mágicas. Si las plantas en la noche en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. pero para su decepción su mamá se enfureció y le gritó ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente Jack se despertó y miró por la ventana y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! ¡Tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega! Subió y subió y subió hasta que su casa parecía un puntito en el suelo. Finalmente Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente apareció una hermosa dama y dijo ¡Hola, Jack! No me conoces pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte. Él te lo debe, Jack. Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado pensando ¡Sin duda me lo debe a mí y a mi familia! A lo lejos donde terminaba el camino se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta. Se veía aterradora y le gritó a Jack ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora, ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer. La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel, tenía buen corazón y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno, pero le advirtió debes terminar rápido antes de que mi marido el gigante vuelva y te coma. Pero de repente sonó un gran golpe en la puerta y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera. Al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió. Fí, fai, fofum, huelo la sangre de un humano. Esté vivo, esté muerto, moleré sus huesos para hacerme un pan. ¡Tonterías! Estás equivocado, hueles la piel del buey. Así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar, le dijo a su mujer, Trae mis bolsas de dinero. Comenzó a contar el dinero pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte. Jack, aprovechando esta oportunidad, salió de la tetera, agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara, bajó por el tallo y llegó hasta su casa y no volvió a mirar hacia atrás. dió un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. Mamá, mira lo que tengo. Somos ricos. La madre y el hijo vivieron muy cómodamente hasta que una tarde cuando su mamá no estaba, decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí, parado en la puerta, vio a la mujer del gigante, pero ella no lo reconoció porque esta vez estaba vestido muy elegante. Si usted pudiera, por favor, dijo él. ¿Me daría algo para desayunar? Vete, niñito. La última vez que vino un niño, robó la bolsa de dinero de mi marido. Pero como ella tenía buen corazón, le ofreció desayuno. Y en ese momento, el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno. El gigante entró y gruñó. Fii, fai, fo, fum. Vuelo la sangre de un humano. Esté vivo o esté muerto. Moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado y le ofreció un gran desayuno para comer. Después de comer, le pidió a su mujer. Trae mi gallina dorada. La mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó a poner. En ese momento, la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido y nuevamente salió del horno. Tomó a la gallina y corrió hacia la puerta. Pero la gallina empezó a cacarear. El sonido hizo que el gigante se moviera pero siguió durmiendo. Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá y le dio la gallina dorada. La madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar. Un día estaba sentado tranquilo y pensó de nuevo en la planta y decidió que quería volver a escalarla. Pronto llegó de nuevo al castillo pero esta vez decidió ocultarse y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno. El gigante entró rugiendo más fuerte que nunca pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana y tras quejarse mucho el gigante se sentó a desayunar y apenas terminó su desayuno llamó de nuevo a su mujer tráeme mi arpa canta ordenó el gigante y cuando el arpa empezó a cantar se oyeron los sonidos más hermosos y en poco tiempo el gigante se durmió y se quedó profundamente profundamente Jack que estaba esperando ese momento salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa pero cuando empezó a correr para escapar el arpa empezó a gritar el gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina con un gruñido aterrador vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él el pequeño Jack corrió tan rápido como pudo mientras agarraba fuerte al arpa el gigante dando enormes zancadas alcanzó a Jack y lo había atrapado de no haberse desvalado por culpa de una roca antes de que pudiera levantarse Jack comenzó a bajar por la planta y cuando el gigante llegó hasta el tallo Jack ya iba a medio camino hacia su casa el gigante comenzó a bajar también pero apenas Jack vio que venía empezó a gritar mamá tráeme un hacha la viuda corrió trayendo el hacha Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos el gigante cayó haciendo un gran ruido y sin duda ese fue su final pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack Jack lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo pero no debiste haber sido tan ambicioso él cosechó lo que sembró pero la codicia es mala también Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso y vivieron felices para siempre vaya Kia este cuento fue toda una aventura si Tofu y tu sabes porque es mi cuento favorito no dímelo la historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y en cierta forma pudo también vengar lo que le pasó a su padre pero a la vez también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral oh esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro ja 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 vamos ya vamos tarde para la cena mami está esperando para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hut suscríbete aquí Chau chau Gracias por ver el video.